Una familia de milagros de Venezuela tiene una experiencia que jamás imaginó al llegar a Estados Unidos por su mascota. Es que cruzaron la frontera, oficiales dicen que deben dejarla por cuestiones de ley. El Ejelica González nos cuenta qué pasa a los puestas este estado amargo. Es una familia cruzada en la frontera azul por la zona de... ¿Y un paz? ¿Cuántos años? Gracias.